A ver aquí por dónde vamos a pasar Muchos caballitos Oh mira, ahí tienen un pony ¿Y aquí dónde se entra o qué? Hay bastante gente, ¿no? Sí Oye, aquí es la entrada y está bien Música 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 No, 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 no. Muchísimas gracias Se siente el apoyo Estamos para servirles Y nos vemos con mucho gusto Con esto nos vemos Cuéntanos que no haga trampa Que no haga trampa Y este es como el policero Y el rayado Tickets para la michelada Gracias, gracias Gracias Los dejamos en compañía de la banda Los del pueblo Con permiso Gracias, gracias 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 Gracias ¡Suscríbete! ¡No se ve nada! A ver si nos pisamos una popó Ahí está el toro, todo lo que da todavía Unos borrachines aquí A una popó de caballo ¿Van para allá? Sí, allá están parqueando Oh, nosotros los parqueamos allá Ya se acabó esto Mira, aquí están los hombres de nosotros Todavía siguen los caballos, mira No, ya no Ya no Ahí está el puni, mira No lo había mirado Mira, están bien grandotes Oh, my God They're so big Hey, espérame No sé ni qué ando pisando Oh, my God Aquí estoy Good morning Hoy va a ser el día número dos del vlog Ahorita estamos aquí en la gas echando un gas Que vamos a ir a la puesta y vamos a comprar un café Así es la entrada de la peluca Así es la entrada de la peluca ¿A poco darán muy baratas esas maletas que tienen? Ahí está mi tío Estoy grabando Ahí escógele la que gustes A ver la hebilla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Una sevilla gigante Grabé Grabé los agos de la hebillota bien grande ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así se ve la pelucación Mira, venden muchas patinetas Yo creo que me han de mirar Él sí está loca porque está grabando No No me importa Ya están vendiendo los osos Para los que quieran de San Valentín Para los que no quieren ir a gastar a la tienda Deberíamos de comprarnos un carro Jajaja Para andar cargándolo Mira allí, venden tenis Es donde marca, ¿verdad? Están montonaderas Ha de ver muchas cosas, ¿o qué? Ándale No, no vayas No sé O un S que se conecta a la tele ¿Vas a filmarte? Mira que ahorita no te quiero ¿Qué? No sé Se conecta a la tele A la computadora Mira, ¿qué hay aquí o qué? ¿Por qué hay tantas montonadas? Pueden ser hormiguitas Un dólar Un dólar Un dólar ¿Para qué? Las avionetas sí, sí las miré Sí, no, cuando iba subiendo para arriba Yo pensé que se iba a venir para abajo Porque viste que duró bien mucho tiempo el levado así, chueco Dije, ahorita se va a venir y se va a estrellar Sí, pues sí Pero viste que no tenía puertas No tenía puertas ni nada, nomás iba así Sí, se me olvidó grabarle Que fue tan rápido que no, tuve la chance Ya está, llantas, mira Llantas y de todo ya venden aquí Mira los dulces, candy, mexican candy Hasta colchones De todo hay aquí, ¿verdad? Mira, ahí está Ni cuál Walman, ni cuál Target Vamos a preguntar aquí, a ver Mira los conejitos ¿Qué valen los conejos? Oh, they're so cute Mira estos Quince, veinte, 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 diez Quince y diez Qué feo, una despeinada esta ¿Qué te dijo? Mira los conejitos ¿Cómo se pone alpine? Alpine, A-L-P-A-N Alpine Mira, ¿qué es esto? Alpine, ¿pero le quiero poner alpine o...? ¿O qué? Oh, mira Las lizards Oh, they're so cute Mira estos, se están hablando El struggle es real Con este parking ¿Cuál es la música para qué vale? ¿Qué? Al mono Mira, está bien caliente ¿Cuánto estamos? A 70 Como no había salido Se siente bien caliente ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no My drink Pegas horchata Pegas horchata Pegas horchata No, 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 siete Ya hizo siete No, 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 siete These frijoles are bomb No, 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 no Wait, what's the difference between the S6? No, the S ¿Ya jugaron? Mmm Oh, I think that that was a little bigger No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no